estamos en el puente de jícaro y la ley se le llama la rotonda que bajan los veículos y acoban este puente en río jícaro entrando aquí la ley rumbo a huibili hoy 4 de julio del 2022 le estamos presentando este vídeo y vamos a ver el caudal del río jícaro como está el día de hoy estamos en invierno ha estado lloviendo en esta zona entonces existe río jícaro tan solo extrae algunos troncos una ramita de agua ha estado convivenando aquí en jícaro llegada rumbo a huibili la carretera pavimentada después cuando van a ver las motocicletas y tenemos la parte sur de río jícaro esta camioneta con un ataúd no sé quién se murió y al final tenemos la sal del estadio miramos una parte de ahí y la línea de segovia al fondo el cerro de la gloria y aquí la calle subiendo para río que vamos saliendo para ocotales del índice que queramos venir desde el puente de quilalí nueva segovia nicaragua y la ley y ahí decimos bye bye